Si tiene el pecho apretado y una gripe que asesina, a su hay que darle un parado, con plasma antiflogitina, el agua de esta camaca, una cura de valía, para la garganta opaca, igual que el palo matía. Ante cualquier aflicción, el Zuliano con premura, acude a la buena altura, a los parches en la poción, para conseguir la cura con la más rápida acción. Ante cualquier aflicción, el Zuliano con premura, acude a la buena altura, a los parches en la poción, para conseguir la cura con la más rápida acción. ¡Suscríbete al canal! ¡Damas y caballeros! Y ahora vamos a recordar hermosos tiempos cuando nos tomábamos el agua de la playa. Señores de Cuelagüero, compré que se va a acabar, es el dulce manantial del lago Maraca Ibero. Señores de Cuelagüero, compré que se va a acabar, es el dulce manantial del lago Maraca Ibero. Ay, del agua en la playa, del agua en la playa, gritan los burreros en viento como en quincaya, dulce manantial del cielo que sus botisuelas cargan. ¡Cuidita sabrosa! Del agua en la playa, del agua en la playa, que están los burreros en viento como en quincaya, dulce manantial del cielo que sus botisuelas cargan. ¡Gracias! 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 Y esto fue Paseando por Maracaibo. Autopartes Jotopo. Venta de repuestos, automotrices y partes eléctricas. Saturno. Internet Radio. Y su programa Al Son del Sabor. Unísonos Music Band. NG. Miguel Gotopo. Producción y eventos. Mariachi. Sol de México. La mejor música azteca la tiene el Mariachi Sol de México. Y Gotopo Gaita y Show les presentó este video. Noticias por Cuales, Bienvenido.